Ahora el tiempo oral pasó, la cabeza enfrió Yo voy a ir para pedir disculpas, disculpas Igual sí, la positiva Si me empezó a discutir, pude herirme, yo le herí Los dos nos fuimos ofendiendo, quedó mi corazón doliendo Mi llamada es pa' avisar, que te estoy lleno a encontrar Coordina con la portería, pide para don Francisco liberar Debemos conversar Ahora el tiempo oral pasó, la cabeza enfrió Yo voy a ir para pedir disculpas, disculpas Ahora que todo calmó, no me importa quien le entró Yo voy a ir para pedir disculpas, disculpas Te traigo con mi sabor Muévelo Se empezó a discutir, pude herirme, yo le herí Los dos nos fuimos ofendiendo, quedó mi corazón doliendo Mi llamada es pa' avisar, que te estoy lleno a encontrar Coordina con la portería, pide para don Francisco liberar Debemos conversar Ahora el tiempo oral pasó, la cabeza enfrió Yo voy a ir para pedir disculpas, disculpas Ahora que todo calmó, no me importa quien le entró Yo voy a ir para pedir disculpas, disculpas Ahora el tiempo oral pasó, la cabeza enfrió Yo voy a ir para pedir disculpas, disculpas Ahora el tiempo oral pasó, la cabeza enfrió Yo voy a ir para pedir disculpas, disculpas Yo voy a ir para pedir disculpas, disculpas Yo voy a ir para pedir disculpas, disculpas Yo voy a ir para pedir 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 disculpas Gracias.